En 1988 visitó nuestro país el extraordinario artista español Paco de Lucía. Como ustedes saben, Paco de Lucía cultiva el flamenco, la música de su tierra natal, y tuvimos el placer de compartir con él y con todos ustedes en Caleidoscopio. Hoy queremos recordar su visita a Costa Rica. Costa Rica Paco de Lucía, en primer término, muchísimas gracias por estar en Costa Rica. Realmente los que hemos visto ya el espectáculo nos hemos dado cuenta que realmente es una dicha que hayan podido llegar a Costa Rica y que hayamos tenido la oportunidad de escucharlos, así como los hemos escuchado en el teatro. Habría muchísimo que hablar, pero ya falta poco, además, dentro de un rato están otra vez en el escenario. El flamenco, el cante hondo y toda esta cultura tan antigua que ustedes de repente nos traen y que nos golpea así con un espectáculo tan excelente, ¿qué significa en la actualidad para los jóvenes españoles? El flamenco. Sí. Bueno, el flamenco, como tú bien has dicho, es una cultura muy antigua, una música enraizada en Andalucía, con influencia de toda la gente que nos invadió y colonizó, desde los fenicios hasta los últimos que fueron los árabes. El flamenco pertenece al folclore, o en su origen pertenecía al folclore, a la música del pueblo. Luego llegaron los gitanos con más de 500 años y los gitanos le dieron una personalidad, le dieron un carácter al flamenco, una forma de expresión. Y este flamenco tradicional y del pueblo, pues poco a poco se fue puliendo, se fue refinando y creo que ya no le pertenece más al pueblo, aunque el pueblo participa de él, pero ya no todo el mundo canta y toca la guitarra en Andalucía. Ya hay una élite, minoría, que siempre la hubo por otra parte, que son los que de alguna manera están promoviendo y evolucionando nuestra música. Y bueno, ahora, en esta época, porque ha habido, desde Ramón Montoya, que fue un guitarrista, que vivió hace, o que murió hace 60 años, hasta hace poco tiempo, se tocó y se cantó y se bailó igual. No se movió el flamenco. No se movió por culpa un poco de los puristas, porque decían que lo puro y lo auténtico era lo viejo y lo antiguo. Y bueno, de un cierto tiempo para acá, yo y unos cuantos jóvenes, pues hemos pegado un paso, siempre con mucho respeto, con mucha cautela, porque no queremos perder la esencia que es fundamental en la expresión de nuestra música. Pero sí hemos tratado de actualizar, de evolucionar, de aplicarles armonías nuevas al flamenco, porque en definitiva el flamenco es una música que no tiene grandes armonías, la armonía es muy simple, sí es una fuerza expresiva grande y rítmicamente muy rico, pero nos faltaba yo creo que armonía, acordes. Entonces le hemos ido incorporando elementos, armonías nuevas, se ha ido evolucionando en definitiva y ha pegado un gran paso de 10 años para acá o 15 años para acá, ha pegado un salto enorme. Y ahora mismo en España pues hay una cantidad de chavales jóvenes que cantan y que tocan y que bailan que da miedo verlo. Bueno y me imagino que después de ver al flamenco en manos de un artista tan excelente como es Paco de Lucía, pues la juventud se contagia, eso me parece admirar. Sí, se ha hecho más asequible, yo creo que se ha hecho más asequible a la juventud, porque antes solo nuestro mundo entendía eso, porque estaba lleno de símbolos el flamenco, no daba igual tocar limpio o sucio o cantar con una buena voz o mala voz, era la expresión, la pura expresión lo que contaba. Entonces llegar hasta ahí es muy difícil si no te has criado en ese ambiente, porque tienes que intuir más que oír, ver más allá de la voz o más allá de los dedos del guitarrista. Tienes que irte al fondo de la pura expresión. Pero hoy día la técnica es mucho más brillante, mucho más atractiva para el que no está iniciado. Bueno, la guitarra pues ha adquirido una técnica, una velocidad, unas armonías, unas escalas, que bueno que atraen ya no solo a la afición del flamenco, sino a cualquier otro tipo de músico en el mundo. Y esto pues ha abierto muchas puertas. Claro. Y esto pues ha abierto muchas puertas. Y esto pues ha abierto muchas puertas. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 Como decía antes, el flamenco es una cultura tan antigua, pero tan fuerte, que quizás por eso nos llega de esa manera, aún a los que no estamos, digamos, muy... a los que no somos investigadores ni hemos profundizado en el tema. Sin embargo, nos llega de una manera intuitiva y creo que así en el resto de América Latina de ser igual. ¿Cuáles son los proyectos de ustedes? ¿Se puede saber algo? ¿Cómo los reciben en el resto de América? ¿Cómo sienten ustedes ese público? Y si es que hay algún proyecto que se pueda conocer. Yo no soy hombre de proyectos. Nunca me ha gustado planificar lo que voy a hacer. Yo, un día, cuando era chico, me tiré la corriente del río y el río me va llevando a donde él quiere. Porque pienso que para qué plantearse hacer aquello o lo otro si ahí donde te lleva el río es interesante. Cualquier sitio donde llegues, pasan cosas. Entonces, no me gusta planificar porque de alguna manera hipotecas tu vida. Y... ¿qué era lo que me preguntaste? ¿Cómo es la respuesta? Del público. Del público latinoamericano, por ejemplo. Ah, bueno, muy bien. Sí, suele ser buena. Yo llevo muchos años dando vueltas. Yo me acuerdo que la primera vez que yo vine a Latinoamérica, yo tenía 12 años. Ya tocando. Ya tocando. Con ballet. Y yo he ido haciendo un público. Poquito a poco. Porque mi música no es una música ni de discoteca, ni de radio. Hay que verla en directo. Y yo he hecho un público a través de los años, a través de mis conciertos. Me acuerdo que al principio en Argentina y en... Y en México y en países así, pues había tres filas de butacas. Luego había seis, luego diez, luego... Hasta que ya pues se llena el teatro en cada sitio. Con un público que es fiel, que sabe lo que va a oír. Y que de alguna manera aprecia lo que hacemos. Y eso en general nos pasa en todo el mundo. Porque nosotros vamos viajando por todo el mundo hace años. Por Europa, por Japón, Australia, Estados Unidos. Todos sitios. Poco, para terminar tal vez, volviendo o empezando por lo que debió haber sido el inicio. ¿Desde qué edad toca la guitarra? Pues... Mi padre es guitarrista, todos mis hermanos guitarristas. Yo soy el más joven de la casa. Entonces desde que nací estoy oyendo la guitarra. Incluso antes de aprender a tocar físicamente, yo ya conocía la guitarra. Conocía los ritmos del flamenco. Cada ritmo que no es fácil, es un ritmo bastante complejo. Y bueno, pues yo le medía a mi padre cuando él inventaba una música nueva, una falseta que llamamos nosotros. Él me decía, a ver, mídeme niño, mídeme esto a ver si está de compás o está fuera de compás. Y... Mi padre no era muy buen guitarrista. Y muchas veces se iba de compás. Entonces yo le decía que estaba fuera de compás. ¿Y para qué? Me quería matar. Tú no sabes, niño, ¿tú qué sabes? Y discutía conmigo, pero estaba fuera de compás. Entonces agarré la guitarra con cinco o seis años y... Y yo no recuerdo cómo fue el paso. Porque fue de una manera natural. Cuando empiezas a andar o a hablar o a moverte. Fue algo muy natural. Bueno, pues desde luego que tiene que haber sido natural para poder llegar a tocar así en la forma que Paco de Lucía toca. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros un rato. Gracias a vosotros. Por habernos permitido llevar a los costarricenses no solamente el concierto de Paco de Lucía, sino también esta breve pero tan importante conversación con él. Gracias. 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 Gracias.